Bueno, no te me vas llorando aquí, por eso limpio el corazón. Nicaragua nos ha dejado herencias invalorables. La experiencia, por ejemplo, de la señora Chamorro, cuando logró derrotar el abuso de los sandinistas, a pesar de que nosotros en Latinoamérica habíamos apoyado a los sandinistas porque estaban pugnando por derrotar a Somoza, un dictador de derecha, y no nos gustan ni los de derecha ni los de izquierda. Y ese ejemplo de la señora Chamorro, que ganó con los votos al horror de los sandinistas, es una vía que estamos siguiendo los venezolanos porque vamos a sacar a Chávez con los votos. Personaje, Sergio Ramírez, que fue del movimiento sandinista y sin embargo se convirtió después en un disidente frontal en contra del abuso marxista-leninista-machista de este señor Ortega, que es un degenerado, y que después se convirtió en un escritor bien importante que hasta ganó el premio Planeta con su libro Margarita está linda a la mar, como estamos celebrando el libro, es bueno mencionarlo. Pero hubo una figura descoyante que fue el primer príncipe americano, quizás, llamado Rubén Darío. Bueno, Rubén Darío nació en una época, o mejor dicho, fue un poeta precoz a quien se disputaban todos los presidentes de Centroamérica, intentando rescatarlo para cada uno de ellos como si fueran la joya de la corona, y en efecto lo era, porque es que Rubén Darío nació en una época en la cual estaba de moda, en la literatura, una cosa llamada, suena como muy rebombante, pero es más o menos sencillo, el simbolismo. ¿Qué era el simbolismo? Bueno, uno de los máximos poetas, Charles Baudelaire, usted me va a perdonar que yo diga este poema en francés, pero es que esto es una venganza contra Pedro Mena, y una requisitoria sentimental y educativa, porque cada vez que yo pido la palabra en la mesa de la unidad, Pedro dice, tiene la palabra el campesinito ese que viene llegando de Tampa. Entonces, Charles Baudelaire decía, Esa música tan bonita lo que dice es que la naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan a veces escuchar palabras confusas. El hombre se pasea entre un bosque de símbolos que lo miran con miradas familiares, que lo observan con miradas familiares. Y ahí fue donde Darío le tomó la palabra cuando escuchó la palabra símbolos, y se fue hasta la edad clásica de la humanidad, donde había un dios tramposo llamado Zeus, Zeus, que se disfrazaba de lluvia de oro para seducir muchachas, que se encarnó en un toro para deflorar a Europa, que en aquella época era casta, pero después se dedicó al relado, y se hizo pasar por Cisne para enamorar a Leda. Y de ese disturbio sentimental vino otro disturbio, que fue el nacimiento de Elena de Troya, que creó aquel desastre de la guerra terrible, pero que le permitió a Homero recoger todas las historias populares que había escuchado desde niño, donde puso las huellas de la psiquis, donde puso la huella de los arquetipos que gobiernan nuestra cultura occidental judeocristiana. Y entonces, como Rubén Darío no era menos, sencillamente le respondió a Baudelaire, torres de Dios, poetas, para rayos celestes que resistís las duras tempestades, como picos agrestes, como rocas escuetas, rompeolas de las eternidades. Y si Nicaragua nos dio a esos personajes que hemos nombrado, también nos dio a un señor que respetamos muchísimo, porque también vuelca su corazón por Venezuela, y él no es otro que el director del Diario de las Américas, don Horacio Aguirre. No es por la edad lo que me dificulta caminar, sino por una caída que venía hace como unos seis meses o algo por el estilo, que me ha dicho que camine con cuidado. Distinguidas damas y caballeros, señor Ibarra, todos tenemos que agradecerle que usted sea el capitán de esta nave que está en estos momentos transitando gloriosamente, justificadamente, en un homenaje que se le rinde a Alexis Ortiz, de múltiples facetas, periodista, hombre de pensamiento, y personas de grandes preocupaciones por la causa de la libertad. Esta noche hemos reunido aquí un grupo de personas muy valiosas que han traído sus preocupaciones para rendirle homenaje a un señor de la palabra, del pensamiento y del entusiasmo periodístico que se llama Alexis Ortiz, cuyo libro Caballeros Andantes es objeto de una justificada presentación en esta noche en esta noche tan agradable que han prestigiado las palabras de las personas que me han presidido y que nos han disfrutado, hecho disfrutar con gran entusiasmo su pensamiento y su dominio de la expresión. Oír a Virgilio Beato es un privilegio las circunstancias desafortunadas para Cuba han determinado que los que vivimos aquí en Miami y yo tengo la edad del diario de las Américas de vivir aquí 59 años hemos podido tratar a Virgilio Beato y aprender de su palabra, de su cultura muchos que todos quisieran poder aprovechar siempre y que desafortunadamente no siempre se puede estar a la orilla de un personaje de la palabra de un gran señor de la cultura como es Virgilio Beato Lúñez. Virgilio Beato Lúñez nos ha deleitado con una exposición brillante y magnífica que a una persona de mis conocimientos limitados le ha permitido ensanchar mi modesta cultura. Todos los que han hecho uso de la palabra a los dos caballeros anteriores han puesto de relieve la importancia de la obra de este libro Caballeros Andantes de Alexis Ortiz una persona que yo tengo el privilegio de ver con mucha frecuencia a la vera de Virgilio Beato precisamente el tercer miércoles de cada de cada de cada mes porque ahí nos reunimos para tratar temas que maneja y orienta habilidad con gran habilidad el doctor Beato y que permite a muchos de los que estamos allí aprender de todos los asistentes entre ellos Alexis Ortiz que deja constancia cada uno de esos miércoles de lo mucho que vale su cultura y de la voluntad sostenida suya de participar en actividades de esta naturaleza bien podría él marginarse y una vez y no ir otra vez o no transmitirlo el entusiasmo con que asiste a esas reuniones en torno a las cuales su palabra es orientadora y nos transmite un meritorio entusiasmo por asistir a ese tipo de reuniones y por compartir con él las inquietudes propias de la libertad sacrificada en muchos países especialmente en su noble patria venezolana que en estos momentos está crucificada por un régimen atrabiliario el de Hugo Chávez Alexis Ortiz constituye para nosotros un símbolo para la lucha constituye para nosotros un estímulo para pensar constantemente en la causa de la libertad y en la manera de cómo defender esa libertad en países que están sufriendo una crisis como Nicaragua como Venezuela y por supuesto imposible ignorar el calvallo que sufre Cuba desde hace 50 años y más todos los que hemos participado en esta reunión sabemos que estamos en presencia del autor de un libro que aparentemente es pequeño y sin embargo es inmensamente grande en materia de orientación y de enseñarnos métodos de cómo se puede adquirir una gran cultura con un libro pequeño que tiene una gran cantidad de capítulos valiosos que para todos nosotros son muy significativos que brillantemente Vigilio Oviato desgrosó al comienzo de esta noche y que yo quiero referirme a dos personajes dentro de los varios dentro de los muchos allí no hay uno que no sea un personaje sobresaliente quiero referirme a un señor que se llamó José Martín y a un señor que se llamó Rubén Darío personajes para todos nosotros devotamente conocidos personajes cuya obra forma parte del inventario de lo más noble que se conoce en materia de cultura en nuestros ambientes para mí desde luego el capítulo que corresponde a Rubén Darío me emociona inmensamente y sé que servirá muchísimo para que gente de las nuevas generaciones que tal vez no han tenido oportunidad de conocer la grandeza de su pensamiento y lo iluminado de su inspiración poética puedan buscar no solo en prosas profanas sino en todo lo que pueda lo que fue Rubén Darío un hombre que al morir a los 48 años deja deja una obra inmortal que permanecerá en el corazón en la conciencia y en el entusiasmo de todas las generaciones que tengan oportunidad de leer sus libros y de inspirarse en sus grandes composiciones literarias en sus grandes inspiraciones que todos tienen que recordar cada vez que lo lean y al leerlo aprendan mucho de lo que ese gran señor que Nicaragua le dio al mundo representa Alexis tenemos que agradecerte que nos hayas brindado la oportunidad de esta reunión si tú no existieras habrías que inventarte nosotros sabemos desde hace algún tiempo quién eres tú pero después de esta noche sabemos más a pesar de que creíamos que ya no había margen para aprender más pero Alexis tú representas mucho para todos nosotros y para las propias generaciones que ya están floreciendo y que deben de saber quién es Alexis Ortiz no sólo por caballeros andantes sino también por todo lo que significa la palabra caballero que no es un término común y corriente tiene una profundidad muy grande que tú representas y dignificas con tu conducta con tu manera de ser con tu entusiasmo humano con todo lo que significa preocuparse por las cosas dobles que Dios bendiga tus esfuerzos y que nos permita a todos seguir disfrutando de lo mucho que representas gracias aplausos 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 aplausos